Soy Virginia Negro, licenciada en Marketing, comunicadora. Por mi profesión he viajado por todo el mundo, conociendo distintos lugares. Viajo más de 180 días al año. La capacidad de poder analizar día a día y sin darme cuenta el mercado, las oportunidades, tener y trazar objetivos y saber cuál es el camino indicado. En distintas cosas, por ejemplo, la gente no solamente pregunta por los destinos, sino que se sienten confiadas en saber qué van a necesitar, qué ropa ponerse, si realmente hace frío o no. Por ejemplo, ir a Europa del Este, por más que ustedes viajen en verano, es frío igual. Como licenciada en UDE, lo que siento es que me da herramientas para enfrentar día a día lo que es el mundo.